Estoy tan enamorado de una chica que es muy sensual La música es tan bonita y mas yo quiero bailar Sé que tú también me quieres, eso no lo puedes fingir Se nota en tu presencia cuando me miras a mí Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque toditas las noches yo te sueño sin cesar El grupo ha terminado y mas te quiero hablar Mas yo estoy enamorado y yo sé que tú también estás Estamos tan impacientes ya no puedo esperar Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser Porque quiero decirte al oído que tú eres la mujer La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser